Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con tus ojos, pecadores, ahora y en la hora de tu sangre, amén. Vamos pidiendo ese recogimiento en el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Por una tercera vez, pidamos que nuestro corazón sea un libro donde el Señor pueda escribir con su propia letra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con tus ojos, pecadores, ahora y en la hora de tu sangre, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, vamos con la segunda enseñanza. Esto pertenece a una serie, Renuévame por dentro con espíritu firme. Cuando nosotros hablamos de renovarnos, hemos tomado como modelo el capítulo 12, versículos 1 y 2 de la Carta a los Romanos. Y hemos descubierto que para renovarse es necesario desacomodarse. El que se acomoda al mundo presente, el que se queda con el mundo presente, no puede entender, no puede recibir, menos puede obedecer el plan de Dios. Y esto quiere decir que la renovación es un éxodo, es un camino. Pero vamos a aprender en este segundo momento, que ese camino es fundamentalmente un camino interior. Porque es muy fácil criticar por fuera, es muy fácil señalar a otros. Y aunque las cosas que dijimos en la primera enseñanza, sigo pensando que son ciertas. Pues estamos en grave peligro de simplemente extender el dedo y señalar al otro porque es vicioso, porque está a favor del aborto, porque apoya el matrimonio gay. Es muy fácil eso de señalar afuera. Pero el verdadero camino, la verdadera transformación es fundamentalmente la transformación interior. Es ese cambio que sucede dentro de nosotros. Por ejemplo, observemos lo que nos dice Cristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 12. Dice Jesús, versículo 35 en adelante, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Esto está en Mateo capítulo 12, versículo 35. Y yo creo que esto es importante porque a veces queremos que haya un cambio en la legislación, por ejemplo, sobre el aborto y está bien que se quiera eso. A veces queremos que las leyes respondan al querer de Dios, pero las leyes no pueden responder al querer de Dios si los corazones le han dado la espalda a Dios. Entonces, hay que dar la pelea en el plano legal y en ese sentido es importante unirse a las marchas por la vida, por la familia. Es importante estar ahí y hacer presencia. Es importante hacer también la suficiente presión sobre aquellos que tienen que tomar decisiones, es decir, esencialmente los políticos. Hay que saber hacer presión sobre ellos. Pero esas leyes han llegado a ser lo que son, porque primero los corazones le han dado la espalda a Dios. Y por eso, si vamos a ser sinceros, el camino es ante todo un camino de renovación interior. Allí donde los corazones descubren la alegría del Evangelio, allí donde los corazones descubren la hermosura del plan de Dios, allí donde los corazones son cautivados por el Espíritu Santo, ahí mis hermanos, ahí cambian entonces, cambian entonces lo que se entiende y lo que se dice sobre lo normal, y cambian entonces lo que se dice sobre lo legal. En ese sentido, la renovación carismática tiene una oportunidad magnífica. Porque desde el principio la renovación carismática ha entendido que primero tiene que conquistar Dios tu corazón y de ahí en adelante siguen las cosas. O sea que para decirlo con una sola frase, no pretendamos cambiar comportamientos y leyes si los corazones no tienen la experiencia del Dios amor, del Dios bendito, del Dios salvación. Solo cuando los corazones se llenan de esa experiencia, entonces van a cambiar también las leyes. Ustedes y yo hemos tenido que enfrentarnos a comportamientos que resultan chocantes. En mi país, por ejemplo, hay una periodista que es francesa de nacimiento nacionalizada en Colombia y no abre la boca sino para hablar mal de la iglesia, no abre la boca sino para promover todo lo que ustedes y yo detestamos porque sabemos que va en contra de la vida de la mujer, de la familia y de Dios. Y uno, por supuesto, que cuando se siente chocado por esas declaraciones o por esos comportamientos el primer impulso que tiene es que hay que cambiar esos comportamientos, pero atencion, antes de que cambien los comportamientos o las leyes, tenemos una obra muy grande de evangelización que hacer. ya he citado Mateo 12.35 y quiero citar otro texto también de Mateo, capítulo 15, versículos 10 y siguientes. Luego llamó Jesús a la gente y les dijo, oír y entender, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y sigue diciendo, se acercaron los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Ahora, y más adelante explica. ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro, del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, impurias. Eso es lo que contamina al hombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, pues, queda bien claro. Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de dentro. Es el corazón el que rebosa de malos deseos. Y es el corazón perverso el que busca una oportunidad para imponer costumbres perversas, para imponer leyes perversas, para hacerle propaganda a lo que es perverso. Eso significa que esa renovación, que nos sirve de consigna en esta asamblea regional, tiene que empezar por el corazón. Es el corazón el que tiene que renovarse, por eso dice la súplica de David, renuévame por dentro, pon espíritu firme. Y estamos en esa parte, renueva mi corazón, renueva mi corazón, renueva mi corazón por dentro. Así que la pregunta que nos ocupa en esta segunda enseñanza es, ¿qué quiere decir ese por dentro y cómo hace uno para renovarse por dentro? También nos preguntamos, ¿qué significa evangelizar corazones? No basta con desear leyes más acordes con los mandamientos de Dios. No basta con desear comportamientos más acordes con el plan de Dios. Eso es lo exterior, las leyes, los comportamientos, la conducta de la gente, lo que pueden ver nuestros ojos. ¿Cómo evangelizar corazones? Pues lo primero que hay que decir es que el corazón humano tiende a endurecerse. Existe hasta una palabra en griego para eso, es clenocardía. Así aparece ya desde la traducción llamada de los 70. Es decir, eso viene del Antiguo Testamento. El corazón se endurece, el corazón se impermeabiliza, el corazón levanta murallas y aduanas precisamente para mantenerse en lo que es. Para no cambiar, para no renovarse, para no recibir ni dar. Ahora, ¿cuándo se endurece y por qué se endurece el corazón? La esclerocardía, la dureza de corazón empieza en el temor, empieza en el miedo. Es la distancia que el hombre quiere poner frente a Dios. Ya está desde el capítulo tercero del libro del Génesis. Cometida la desobediencia, Adán y Eva corren a esconderse de Dios. Quieren poner una distancia, que es equivalente a poner una muralla, que es equivalente a poner una dureza. Quieren distanciarse de Dios. Por eso se esconden en el jardín, por eso también quieren cubrir su desnudez. Entonces, hay un primer ingrediente que aparece ahí, una palabra, la palabra miedo. Dios se convierte en una amenaza para el corazón pecador. Dios se convierte en un peligro. Por eso me endurezco, por eso tomo distancia, por eso me escondo. La dureza del corazón es también dureza frente a la palabra que quiere despertarme. Así, por ejemplo, disputando con las autoridades judías, dice Cristo, mis palabras no entran en vosotros. Hay una dureza, no se quiere dejar pasar la palabra. Pero si lo miramos bien, lo que hay de fondo en la esclerocardía, en la dureza del corazón, es la búsqueda de tener yo mi imperio, donde yo mando, donde yo soy la ley, donde yo reino. Es la entronización del yo lo que causa la esclerocardía. Lo mismo que en las ciudades medievales, para tener la ciudad segura, se le ponía una muralla, porque aquí es donde estamos nosotros y donde seguimos nuestras costumbres y leyes. Así el corazón humano levanta murallas para decir, aquí mando yo. En términos más sencillos, la exaltación del yo produce la muralla, la distancia y la dureza. ¿Qué se necesita entonces para que ese corazón vuelva a abrirse? Pues se necesita que ese yo descubra su debilidad, que ese yo se fracture, que haya grietas en esa muralla. Por eso en el mismo Salmo 50 encontramos que David dice, un corazón triturado, contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y por eso dice él, por eso pide ese nuevo corazón, porque el corazón que tenía se le ha roto. Entonces por aquí vamos descubriendo algo muy importante. La dureza del corazón es el fruto de la entronización del yo. Y esa dureza permanece mientras el yo tenga éxito. El éxito, la buena suerte, la prosperidad, el buen resultado, son la confirmación malsana, la confirmación dañina, que afianza la idea de que uno puede desenvolverse sin Dios. Por eso, el fracaso, por eso la enfermedad, por eso la exclusión, tienen un lugar tan importante en el plan de Dios. A ver, ¿quiénes son los que están con Cristo según el Evangelio? No los que les iba bien. Esos no. ¿Quiénes están con Cristo? Pues, los rotos, los malogrados, los excluidos, los triturados, aquellos a los que no les funciona la vida, aquellos a los que no les funciona el sistema, ¿quiénes son los que están en la comunidad de Corinto cuando Pablo escribe las siguientes palabras? Mirad vuestra asamblea. No sé si se aplica también a esta asamblea regional. Mirad vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios según el mundo. No hay muchos poderosos. Más bien, lo débil del mundo, lo ha escogido Dios para humillar al poder, y lo necio del mundo, lo ha escogido Dios para humillar a la sabiduría. Es decir, que los que acompañan a Cristo, tanto en su ministerio público, en Galilea y en Judea, como los que acompañan a Cristo, ya resucitado en su asamblea, es decir, en la Iglesia Santa, los que acompañamos a Cristo, somos los rotos, los fracturados, los emproblemados. Y por eso para nosotros, son las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, esos quienes son los que están rotos, fracturados, marginados. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. ¿Esos quiénes son? ¿Y por qué se les llama bienaventurados? Pues esos son aquellos a los que el sistema, el diccionario del mundo, no les funciona. Mientras aquella chica de la leucemia, le funcionaba el diccionario del mundo, pues ella pasaba de todo. Que mi abuela va para la procesión de no sé qué, ella no sabe si va a hacer eso. Que vaya ella, yo tengo mejores cosas que hacer. Que mi papá dice que por qué no volví a misa. Problema de mi papá, yo hago con mi vida lo que quiera. Que el cura dice que el aborto, que no sé qué, que se quede el cura con lo suyo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. ¿Ves? Está firme ella, en su trono, está firme en su muralla. Su yo está entronizado. Pero, el mundo se le resquebraja, la certeza se rompe, la muralla cae a pedazos. Y entonces ella empieza a descubrir que tiene sentido encontrarse con un Dios que ofrece una palabra precisamente para los que están fracturados, rotos, marginados, excluidos. Por eso, que a uno no le funcione el sistema, que uno resulte excluido, que uno resulte burlado, que uno pertenezca a esa lista de bienaventuranzas, es motivo de júbilo. que tú puedas decir, que tú puedas leer en las páginas de la Escritura, este soy yo. Aleluya, eso es lo más bello que te puede pasar. Que tú puedas decir, este soy yo, porque estoy en la Biblia. Hay un francés que tiene una historia tan bella sobre eso, un convertido, y él dice que lo que a él lo convirtió fue descubrir que ese libro lo leía a él. Oye, este libro me ve. Estoy ahí. Es que abrir la Biblia se convirtió para él en abrir su corazón. Estoy ahí. Esa es mi vida, eso es lo que me ha pasado a mí. Y yo estoy seguro que muchos aquí habéis tenido esa experiencia. Esa experiencia de leer un pasaje y decir, ese soy yo. Me ha pintado, esa palabra me pinta, me retrata, ese soy yo. Ahí es donde uno descubre lo que significa el corazón. El fracaso, la enfermedad, la exclusión, la burla, el ser minoría, esos han sido datos muy propios, notas muy características de nosotros, los seguidores de Cristo. Por el contrario, cuando parece que la iglesia se vuelve así como demasiado poderosa, cuando parece que la iglesia parece que se llega como de demasiada pompa, demasiado boato, demasiado aplauso, demasiado reconocimiento, ahí es donde las cosas como que se desdibujan más. una iglesia que sufre, pero que sufre porque está siendo fiel a su maestro, una iglesia que sufre, pero que sufre porque está pegada al evangelio, una iglesia que es objeto de burla, una iglesia que es objeto de exclusión, no nos debe aterrar, y no nos tiene que aterrar que se nos cierren puertas, que nos hagan malas caras, que nos insulten, eso no nos tiene que aterrar, por el contrario, dice Jesús al final de ese texto de las bienaventuranzas, que será mejor incluso leerlo porque las palabras que Él utiliza son absolutamente perfectas, mira, estamos hablando del versículo, los versículos 11 y 12, y si tú sientes que esto te cae y que esto te llega y que esta es tu vida, que por Dios alégrate y derrama una lágrima de gozo, dice así, bienaventurados seréis cuando os infurien y os persigan y digan con mentira a toda clase de mal contra vosotros por mi causa, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros, oye, que cosa tan buena cuando a uno por fin lo insulta, ay, por fin me han insultado, qué bien, claro, por fin me he ganado un insulto por Cristo, por fin, es que si no me gano un insulto por Cristo, si no estoy dentro de la lista de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que trabajan por la paz, si yo reviso esa lista y no estoy ahí, ahí sí tengo que preocuparme, si no estoy en la lista blanca, hay peligro de que esté en la lista negra, si no estoy en la lista de las bienaventuranzas, hay peligro de que esté en la lista de las malaventuranzas, grave peligro, gravísimo peligro, entonces lo propio nuestro en la renovación del corazón ¿qué es? lo propio nuestro es descubrir que el corazón no se renueva sin golpe el Estado, si tú vas donde tú y yo, ¿no? peregrinación interior, vas donde tú y yo, y le dices yo mismo, claro es tú y yo, pero le dices yo mismo, mira, quítate de ahí y dejemos que Jesús se siente aquí en el trono, yo, quítate, el yo dice no, no me quites, el yo no sale de su trono, el yo no sale de su trono, no hay tirano, no hay déspota, no hay dictador, tan emperrido, tan atornillado a su trono como el yo, que de aquí no sale, tú piensa en los dictadores que el mundo ha conocido, antiguos y modernos, y ahí tienes una idea del dictador suelo que llevas por dentro, así es, y no, y no salgo y aquí no me mueven ni aquí ni muerto, ese es el yo, pero hay algo que tiene poder sobre el yo y eso es lo que aparece en las bienaventuranzas, cuando no funcionan las cosas, donde lo describió Jesús con más belleza fue en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el hijo produjo, cuando todo va bien, el muchacho está cada vez más seguro del negocio que ha hecho, tengo mi herencia, tengo amigos, tengo mujeres, tengo placer, tengo prestigio, y sobre todo me liberé de la tal cienagoga esa, soy libre, libre, se considera libre, pero en un acto de amor Dios permite que le vaya mal, en un acto de amor Dios lo empuja a que le vaya mal, en un acto de amor Dios lo arruina, mira la frase que estoy diciendo, en un acto de amor Dios lo arruina, arruinado, este muchacho se vuelve al trono donde está así que todavía sentado su yo, pero ya ese es un yo escuálido, ese es un yo desgastado al que ya no se le cree nada, que ya le puede dar una patada y quitarlo de ahí, ese es el yo de la soberbia, ese es el yo de la codicia, ese es el yo de es mi cuerpo, quita tu rosario de mi vientre mi cuerpo, ya se le acabó eso, ya se le acabó, ya no es el yo de mi placer, mi placer, hay que tomar impulso para decir eso, mi, mi yo, hay que tomar impulso para decirlo, pero ese impulso se le acaba al hijo pródigo, se le acabó el impulso, ya no tiene fuerza para decirlo, y entonces este hombre conversa con su yo, oíste yo, conversando con su yo, porque no nos devolvimos a la casa, estábamos como mejor ahí en la casa del papá, y el pobre yo es cual, ni siquiera puede responder, en un acto de amor, Dios arruinó esos planes, en un acto de amor, dice la carta a los sabreos, y ninguna corrección nos gusta cuando llega, es que hay que escuchar el testimonio de la enfermita aquella, tan bella, tan linda, también murió, hay que escuchar el testimonio de ella, es tal cual lo del hijo pródigo, exactamente lo mismo, cuando ella se da cuenta que no tiene ni amigos, ni amigas, que todos los boyfriends que había tenido no se veía para nada, que todos los novios, amigobios, amigos como se llama, con derechos, que todos los amigos con derechos y sin derechos, porque ese es el problema de muchas mujeres que quieren pasar de amigo con derechos a esposos con deberes, y eso no funciona tan fácil, ese triple salto mortal, no funciona tan fácil, cuando a ella se le acabó eso, cuando la misericordia de Dios la arruinó, que es un pesar, porque el cutis que tenía esa mujer, pocas, pero cuando Dios le arruinó su cutis, le arruinó su cabellera, le arruinó sus pechos, cuando Dios la arruinó, ella empezó a ser rica, cuando Dios la arruinó, el corazón se abrió, se agrietó, y cuando el corazón se agrietó, por esas grietas entró la luz del amor divino, por esas grietas entró la gracia, por esas grietas entró el aire fresco, y por esas grietas ella descubrió a Jesús como tantos otros, como tantos convertidos en esta tierra, ahí encontró a Jesús, entonces ya vamos viendo respuestas, ¿cómo se renueva el corazón? el corazón se renueva arrruinado, corazón se, oye, pues es que suena tan peor, pero los testimonios, ¿cierto? en la renovación carismática nos fascinan los testimonios, dime cuántas veces hemos oído en los testimonios la siguiente frase, bueno, pues, ¿qué os puedo decir? mi vida iba bien, yo me consideraba una persona normal, yo iba, yo iba por libre, la vida, todo muy bien, pero solo pensaba en mí, bueno, fui cayendo en un vicio y el otro iba rebotando hasta que toqué fondo, ¿cierto? esa es la frase, ¿no? hasta que toqué fondo, y cuando llegué allá, pues, hubo alguien que me habló de Jesús, y yo me di cuenta que lo que el mismo que había despreciado toda una vida, pues tenía sentido, y no solo tenía sentido, era lo único que tenía sentido, y cuando descubrí que lo único que tenía sentido era él, me aferré a él, no te lo niego, al principio, como un clavo caliente, era lo único que tenía, pero después encontré que ese Jesús, que ese Jesús era todo para mí, se empezó a llenar mi vida de un gozo, y entonces asistí a la asamblea regional, una asamblea regional que hicieron allá en Sevilla una vez, y bueno, no sé, se me llenó de alegría el alma, y yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo lloraba de gozo, esos son los testimonios, esa es la vida. Así se abre el corazón, entonces cuando decimos que Dios nos remueve por dentro, ¿qué le estamos diciendo? Revélame, Señor, mi necesidad, mi indigencia, revélame, Señor, mi urgencia de ti, haz que yo sienta hambre de ti, como tenemos un ministerio de música de lujo, que no se vuelvan maridosos porque yo lo diga, por favor, ir pensando a los del ministerio de música, cuál va a ser la canción con la que cerramos esta meditación, pero yo necesito que sea algo, algo que hable de esto que estamos contando, como el amor de Dios cuando nos encuentra en la necesidad y la indigencia, y es ahí donde se revela, es ahí donde se renueva el corazón, y tenemos que pedirle al Señor lo que pedía San Agustín, uno de los convertidos más famosos de todos los tiempos, y la frase hasta me la aprendí en latín, no verim me, no verim te, que yo me conozca, Señor, para que te conozca, que yo conozca mi necesidad, que yo sienta hambre de ti, desde la conciencia de la propia necesidad, desde la conciencia de la propia indigencia, desde la conciencia de la propia limitación o del propio fracaso del hombre que eso tenga en tu vida, desde ahí se renueva la vida, y desde esa conciencia, tú descubres que su corazón está cercano a tu corazón, y esa experiencia, ver que el corazón de él palpita al lado de tu corazón, eso, eso transforma radicalmente, el evangelio tiene página tras página tras página de esto que estamos diciendo, mira una vida sometida a la máxima vergüenza y al peor escarnio, una adultera que ha sido atrapada en el acto mismo del adulterio, pero ella no estaría adulterando sola, sin embargo, solo la atraparon a ella, y la llevan allá donde Jesús para apedrearla, es el momento más bajo, es decir, no solo está amenazada su vida, sino que está destruida su honra, su dignidad por el suelo, imagen no le queda ninguna, ¿qué es esa pobre mujer? desde que su pecado, desde que su vergüenza es exhibida así, que lo mismo nos pasaría a cualquiera de nosotros si se sacan nuestros pecados en la pantalla, por lo menos los míos, pero estamos hablando de ese caso Juan capítulo 8, y así destrozada esa vida, dice la gente, bueno, Moisés manda que hay que apedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices? o sea, están usándola a ella como un proyectil contra Cristo, hasta ese nivel les parece despreciable que ni siquiera ella como persona cuenta, es simplemente un arma arrojadiza, la utilizan como una cosa para tirársela a Cristo y para tener de qué denunciar a Cristo, hasta ese nivel, hasta el nivel de cosa han llevado a esta mujer y en parte, bueno, algo hizo ella también, ni más faltaba, y en tales condiciones le dicen, ¿tú qué dices? y Jesús guarda silencio y entonces le vuelven a preguntar, a ver, habla, habla, incriminate, damos de qué acusarte, porque primero la pediremos a ella y luego sigues tú, eso es lo que pasa ahí, esa es la escena, y responde Cristo, bueno, el que no tenga pecado que tire la primera piedra y todos sabemos cómo se desarrolla la escena, empiezan a retirarse empezando por los mayores y terminando en los jóvenes, y queda esta mujer que no sabe si esperar, ¿qué? ¿qué puede esperar? solamente el primer pedruso, el primer golpe no puede esperar otra cosa, y una muerte horribilante en la desesperación y en la nada, y al final se van los acusadores y le hace Jesús esta pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿se han ido? ¿no ha quedado ninguno? y responde ella, ninguno Señor, y viene la frase de Jesús, yo tampoco te condeno, dime si no se siente, dime si no se siente el deseo en la boca, oír semejante frase, yo no te condeno, yo tampoco te condeno, yo que tendría todo para decir, eres una pecadora, yo soy el santo entre los santos, yo no te condeno, dime si no es Cristo la expresión misma de la misericordia divina, dime si no es Él la expresión misma de aquello que dijo Ezequiel, por mi vida, por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, ese es Cristo, Cristo es la encarnación, es la presencia de esa palabra, es esa palabra hecha carne delante de esa mujer, cuando ella más lo necesitaba, no me complazco en tu muerte mujer, lo que quiero es tu conversión y que vivas, que vivas, que tengas vida en el nombre del Señor, yo tampoco te condeno, vete, no peques más, yo tampoco te condeno, el Señor la libra de la condena de la gente y la libra de su conciencia que pesa sobre ella, lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta, Dios es mayor que nuestra conciencia, mis hermanos, eso es renovar el corazón, renovar el corazón es descubrir nuestra inigencia, nos dice esa misma primera carta, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos envenamos a nosotros mismos, hermanos, ¿cómo tendremos que hablar para que comprendamos todos que el Señor nos llama a conversión? ¿En qué tono toca hablar para que entendamos todos que tenemos que salir de la inercia, de la pereza, de la complicidad, de los tantos siglos de complicidad que nos unen con las injusticias de este mundo, con los pecados que se cometen? ¿De qué manera habrá que hablar para que entendamos que el Señor quiere que descubramos, que cada uno descubra, el tiempo es breve? ¿Yo cómo hago para decirte que a tu país, que yo amo no sabes cuánto, le queda poco tiempo? ¿A este país? ¿Le queda poco tiempo? Dime cuántas bombas de tiempo están a punto de estallar en España, dime, tú lo sabes, yo soy un visitante, tú vives aquí, estás aquí, amas tu patria, yo también amo tu patria, ahora dime cuántas bombas de tiempo van a estallar aquí, tú sabes en qué está el tema de los nacionalismos, tú sabes en qué está el tema del paro, tú sabes en qué está el tema de la legislación contraria a la vida, tú sabes en qué está el tema de las pensiones, tú sabes en qué está el tema de los presupuestos de las autonomías, y la lista la sabes mejor tú que yo y puedes añadir otros puntos, ¿cómo hago yo para decirte y que me lo entiendas que queda poco tiempo? ¿Cómo hago yo para decirte que es urgente que descubra las heridas abiertas de Europa y de España y del mundo? ¿Cómo hago yo para decirte que dan ganas de llorar? que dan ganas de llorar de ver un continente entero que le da la espalda a Dios ¿cómo hago yo para que entiendas que si no sales tú a evangelizar ¿con quién se va a quedar el obispo? ¿lo dejamos solo en su catedral? si no sales tú a recorrer las calles si no sales tú a proclamar que el amor está vivo ¿quién lo va a hacer? dime quién lo va a hacer ¿vamos a dejar a los curas solos en sus sacristías? ¿eso es lo que vamos a hacer? ¿esa es nuestra manera de agradecer la sangre que se derramó en la cruz? tenemos que entender hermano antes de que sea tarde y ya se hizo tarde en muchas cosas tenemos que entender que si no le damos un cauce al amor que Dios nos ha dado si no le damos un cauce al amor que Dios nos ha dado los corazones que están abiertos quedarán abiertos solamente para morirse o sea que te estoy hablando de que hay corazones abiertos mira esto está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan está ese pasaje ese pasaje a la samaritana ese pasaje termina de una manera extraña dice Jesús de la siguiente manera después de que llegan los discípulos se extrañan de que él esté hablando con una mujer y entonces leo a partir del versículo 31 los discípulos le insistían diciendo Rabí come pero él les dijo yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis los discípulos se decían unos a otros le habrá traído a alguien de comer les dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo a su obra no decir no decís vosotros cuatro meses más y llega la siega pues bien yo os digo pueblo de Andalucía occidental pues bien yo os digo alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega alzad vuestros ojos el corazón se renueva cuando la vida se rompe hay demasiadas vidas rotas y si tú no vas regando con el agua del espíritu si tú no vas anunciando el amor de Dios a esas vidas rotas quedarán rotas para que entre la desesperación el suicidio la depresión y el demonio mismo que hay tanto de que preocuparse en España pero no está mejor Italia tú sabes que el país donde está creciendo el satanismo a mayor velocidad se llama Italia en Italia corazones rotos vidas rotas y no hay evangelizadores cuando la vida se rompe y no hay quien anuncie esperanza lo único que entra se llama el demonio el satanismo está galopando en Italia nada ninguna creencia tal vez el ateísmo compite con el satanismo ninguna creencia está propagándose está creciendo a mayor velocidad que el satanismo en Italia eso que se llama que cuando las vidas se resecan y se rompen como la tierra cuando está reseca y se rompe si no pasas tú regando con el agua de Dios entonces pasa el vinagre del demonio y repleta y coma y empapa esa tierra de odio puro y de muerte queda poco tiempo hay muchas vidas a tu alrededor vidas de niños vidas de jóvenes vidas de ancianos vidas de parejas vidas de religiosos y de sacerdotes también también ellos hay que evangelizarlos Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha permitido servir a sacerdotes en estos últimos años he tenido seis retiros de sacerdotes y yo os puedo decir con verdad el sacerdote también tiene que ser evangelizado o sea renovado en su vocación y acogido desde la buena nueva eso es lo que nos está diciendo el señor hoy la renovación es interior está muy bien que protestemos en contra de toda la legislación contraria a la vida y que salgamos a la marcha eso hay que hacerlo y repito hay que hacerlo pero eso no basta eso es como echarle solamente limón y sal a las heridas que tal vez toca hacerlo pero lo más importante es que todos esos corazones el corazón de la que abortó de la que iba a abortar del que mandó al aborto el corazón que busca un refugio en una relación ilícita incluyendo relación homosexual ese corazón antes de llegar a eso estuvo reseco mucho tiempo y no hubo quien evangelizara no hubo quien evangelizara antes de llegar ahí algo pasó entonces mi lenguaje no es simplemente que saquemos dedos no acusar ahí están estos pecadores infernales miren ahí están eso no es antes de llegar allá quien evangelizó a esa muchacha quien la evangelizó a la que hoy está metida en una relación de adulterio quien la evangelizó o no la evangelizó ese muchacho que estaba feliz fuera del clóset quien la evangelizó o no la evangelizó mi experiencia como sacerdote es que la gente antes de llegar a esas decisiones drásticas incluyendo droga y todas esas cosas antes de llegar ahí su corazón estaba abierto y el cande iba esperando 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 si tú pasas regando agua de vida ganaste uno para crecer si no pasas si te encierras en tu grupito si te encierras en tu familia si te encierras frente a tu televisor si te encierras en tu comodidad luego no te quedes que hay legislación contraria a la vida que mira lo que están haciendo que están estropeando la familia que nos han acabado todo pero antes de llegar allá evangelizaste aprovechaste cuando ese corazón estaba así clamando en mi país tenemos un escándalo entre muchos tenemos un escándalo tan doloroso en la ciudad de Ibagué que ya ha pasado en varias partes con este problema del matroneo el bullying problema mundial bueno pues una muchacha tendrá 14, 15 años y se ha suicidado y cuando le preguntan a los compañeros de clase preguntan a los profesores que recuerdos tienen de ella uno de los profesores decía yo lo único que sé de ella es que ella vivía vivía pidiendo abrazos no tenía quien la quisiera en la familia oye no hubo un bendito corazón que le contara del amor de Cristo a esa niña pero como es que no hemos dejado morir no hubo además de darle el abrazo que bueno está bien ternura todos necesitamos pero no hubo alguien no hubo un cura que supiera predicar ahí no hubo un grupo de oración que llegara a esa vida no hubo una compañera que le contara del amor de Cristo no hubo nadie el tiempo se vuelve corto hermanos hay más de una bomba de tiempo a punto de entonces que hay que hacer entonces tú tienes que llegar a tu grupo de oración entonces tú tienes que llegar a tu Cádiz a tu Jerez tú tienes que llegar a cada uno de tus lugares de trabajo de vida y decir Jesús quienes aquí son pueblo tuyo eso fue lo que le pasó a Pablo Pablo estaba evangelizando allá en Macedonia y la cosa no prosperaba cuántas veces le pasó eso y en una de esas experiencias el Señor le regaló un sueño y en el sueño le decía mira sigue 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 que muchos aquí son pueblo mío y hoy el Señor te dice y hoy el Señor le dice Andalucía Occidental hoy el Señor os está diciendo si yo pudiera hacer un instrumento suyo que quizás sí hoy el Señor os está diciendo seguir no os canséis anunciar 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 hay mucho corazón reseco mucho anunciar con tal que el amor está vivo con tal que Jesús es el Señor proclamar el amor de Dios oportuna e inoportunadamente como le dijo Pablo a Timoteo hay que contarlo hay que decirlo una y otra y otra vez que no tenga la disculpa cuando se presente esa muchacha en mi país cuando se presente esa chica 14, 15 años que lo único que pedía era abrazos ay, ay, ay yo voy a tener pesadillas con eso lo único que pedía era abrazos se presenta esa niña donde Jesús y le pregunta a Jesús pero tú qué has hecho mujer qué has hecho y ella dice pero es que nadie me habló de ti es que yo no sabía de ti vivía yo en un país católico país católico pero nadie me habló de ti mira en este país tenéis profetas aquí hay gente muy buena aquí hay gente muy interesante laicos sacerdotes religiosos aquí hay todo aquí hay gente muy buena y Dios está preparando una generación de santos en España y la duda no me queda aquí hay gente muy muy buena en el sentido de gente apasionada por Jesucristo un hombre que yo admiro bastante como mucha gente es Monseñor Munilla allá del norte y decía Monseñor Munilla es que muchos jóvenes ni siquiera saben quién es Jesucristo cuando esos cometan un asesinato o cometan otro aborto o hagan cualquier barbaridad o hagan pasar una ley perversa o cuando ellos se suiciden y llegan donde Jesús y Jesús les pregunta pero qué es lo que has hecho muchacho por qué hiciste eso y dice este pero es que a mí nadie me contó que tú existías y qué va a decir ese muchacho qué le va a decir a Jesús bueno usted perdónenlo yo ni siquiera sabía de usted oye tenemos las manos untadas de sangre si nosotros no estamos evangelizando tenemos las manos untadas de sangre si nosotros no estamos aprovechando las grietas de los corazones que se abren tenemos las manos untadas de sangre y la única manera de limpiarse esa sangre es con la sangre de Jesús sólo el que reconoce su necesidad sólo el que reconoce su pecado ante Dios sólo el que le pide a Dios haz de mí un instrumento tuyo haz de mí un instrumento tuyo para que se renueven los corazones así que nada de dedicarnos solamente a señalar y acusar nos duele el pecado pero hay que entender que el pecador tiene una historia y en esa historia nosotros hemos sido cómplices así que con mucho amor y con enorme humildad a evangelizar eso es lo que hemos de hacer los invito a ponernos de pie hace un momento vamos a hacer una pequeña oración papá papá Dios yo clamo de tu amor bendición para esta asamblea yo pido y clamo señor de tu amor fuego fuego del cielo que venga que nos despierte señor señor mientras todavía es tiempo mientras todavía se puede mientras todavía hay que hacer mirar con ternura a este país donde tanto se te necesita y donde tanto se te ama señor yo quiero pedirte atrae sobre todo pero especialísimamente especialísimamente sobre nuestros niños y jóvenes atrae la gracia de tu divino espíritu permite señor que cada uno de nosotros poseído por ese fuego del cielo pueda encontrar un camino para sentir a tu evangelio hay corazones que están rotos hay corazones que están abiertos y no podemos perder esta hora esta hora no se puede perder señor esta es la hora de la ciega dice Juan capítulo 4 esta es la hora de contar el amor esta es la hora de regar con el agua fresca del espíritu esta es la hora de cantar y de contar que Jesús es el señor esta es la hora de evangelizar este es el año delante bendito seas señor bendito seas bendito seas porque tú señor has escuchado los ruegos de los que han preparado con ayuno y con oración esta asamblea bendito seas porque tú estás moviendo corazones y porque sabemos que aunque tenemos mil limitaciones tú quieres contar con nosotros para que seamos testigos de tu evangelio bendito bendito seas así la gloria y la alabanza llénanos de poder yo te invito a que clamemos pidiendo ese don del espíritu santo llénanos de poder llénanos de fuego no nos dejes tranquilos no nos dejes tranquilos llénanos empúganos señor empúganos que tengamos esa fuerza que tengamos esa necesidad de esa urgencia de tocar corazones para que renueves por dentro por dentro por dentro llénanos de poder